Primerita Vamos muchachos Zamba de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Zamba, a ti te canto Porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo Te va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Te va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste es mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Que venga no más Que venga no más Ahí estamos muchachos Tranquilo no más Eso no más Vamos muchachos Hundido en horizonte Soy polvareda que al viento va Zamba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Zamba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más El tiempo que va pasando Como la vida no vuelve más El tiempo me va matando Y tu cariño será, será El tiempo me va matando Y tu cariño será, será Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste es mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Vamos muchachos En la plaza está dando vuelta La calecita, la calecita Desde lejos vengo escuchando Escuchando música y paso cosita Las monedas en el bolsillo Va repitiendo la tonadita Y la vuelta que se ha empezado, a las estrellas voy a llegar El caballón de madera, a la vuelta, vuelta entera El jinete de verdad, dice adiós a su mamá Va girando la calesita, toda la plaza baila el compás Una vuelta, otra vuelta, la sortija no se suelta Una vuelta voy a dar, porque tengo que ganar Conocido de calesita, cuando me acueste voy a soñar Ya de noche ya se ha cansado la calesita, la calesita Va mal lento y desafinado, su musicita, su musicita Tanta vuelta en el mismo sitio, me la han mareado a la pobrecita Cabecea como dormir, el tondo a raza ya le encontrarán El caballón de madera, a la vuelta, vuelta entera El jinete de verdad, dice adiós a su mamá Va girando la calesita, toda la plaza baila el compás Una vuelta, otra vuelta, la sortija no se suelta Una vuelta voy a dar, porque tengo que ganar Con un cielo deja decir, cuando me acueste voy a soñar Una noche de tormenta nos hizo encontrar Cuando ella de un aguacero quería escapar Vino a mi muy dolorida queriendo llorar Y al curarme su alma herida me fui a enamorar Mi raíces y mi sombra no entienden por qué Al llegar un nuevo día volando se fue Hay paloma quien pudiera saber dónde está Pienso que si no regresa me voy a secar A la segundita muchachos Vamos, vamos, vamos adentro En mi sabial desconsuelo me quema al correr Si no vuelves palomita no puedo crecer Si la tierra me soltara la iría a buscar Cruzaría el ancho cielo y las aguas del mar A la última, vamos, vamos El otoño es el culpable de no verla más Porque me quedo sin hojas y sombras quedar Hay paloma quien pudiera saber dónde está Pienso que si no regresa me voy a secar C ProminAAAA C барada C barada Se en su�